CICAR es la empresa de alquiler de vehículos referente en Canarias. Nuestra flota está comprendida en más de 15.000 vehículos distribuidos en toda la geografía canaria. En 2016 empezamos a plantearnos medidas medioambientales con el objetivo de crear una empresa más sostenible, comprometida con el medioambiente y por supuesto con las islas. Nuestra transición ecológica comienza incluyendo en nuestra flota vehículos de gas licuado, híbridos y 100% eléctricos. Una iniciativa que hoy nos acerca a un modelo energético más eficiente, limpio y consciente. De hecho, el uso de vehículos ecológicos ha supuesto una importante reducción de emisiones de contaminantes. En el año 2022, CICAR dejó de emitir más de 1.100 toneladas de CO2 en la atmósfera, lo que equivale a plantar y mantener 6.000 árboles autóctonos. Cada vez son más los turistas que están comprometidos con el planeta y con una forma de viajar más sostenible. Algo que sin duda en los próximos años repercutirá positivamente en la implantación de vehículos ecológicos en nuestras islas. Nuestra transición ecológica comienza incluyendo en la implantación de vehículos ecológicos en nuestras islas. Facto sin duda en los próximos años Gracias.